Es el último parte médico que hemos conocido este mediodía. Ayer vivimos una final de infarto. El cadáver de Jessica, uruguaya, pero nacionalizada española, de 33 años, fue hallado en ese maletero. Todavía están más preocupados porque para el jueves se avecinan lluvias. Esos nuevos aranceles desde Estados Unidos al mercado europeo que podría afectar en pérdidas millonarias. Vamos a enseñar el objeto más codiciado durante todos estos días aquí en Benidorm. Fijaos, es este micrófono de bronce. Estas cifras alarman a la comunidad sanitaria en un día en el que hemos conocido casi 3.000 nuevos positivos. El tráfico recomienda el uso de neumáticos de invierno o cadenas si se va a circular por estas vías. En tan solo 24 horas Totana en Murcia ha pasado de la nueva normalidad a una fase 1. Seguro que te suenan estos tres vestidos, Lorenzo. Cuéntanos. Pero como no le van a sonar a Anel. Los vecinos ya no saben qué hacer. Uno de esos vuelos es este, Tiedra. Miles de manifestantes, miles de pensionistas reclaman unas pensiones dignas. Anel ocupa ya la sexta plaza de la mayoría de las apuestas internacionales europeas. Como veréis, estamos correctamente ataviados. Ha variado mucho el precio del pescado. De hecho, es lo que más ha subido. A las 6 de la tarde han tenido que cortar la cola de acceso a este pabellón. Los bailarines Juan Acosta y Xevi Muraday y un único instrumento para expresar todos esos sentimientos. El cuerpo humano. Seguimos aquí en la audiencia provincial de Valencia. Hemos sabido que son 250 invitados. El brote deja hasta el momento 11 positivos. Si hubiéramos querido grabar este reportaje a principios del siglo XX, no hubiéramos podido hacerlo. Bertín Osborne celebra 40 años sobre los escenarios con un nuevo disco. 40 años son pocos. La mayoría de los contagios, nos dicen, provienen del ámbito familiar. Rigoberto Amandini, Raiden, Shane y Gonzalo Hermida son los cuatro ganadores de la segunda semifinal. Es la tercera vez que colaboran en el rescate de una persona. No es un premio cualquiera, es el pasaporte directo a Turín 2022. El plasma de los pacientes que ya hayan pasado la enfermedad podría resultar muy beneficioso. El genio de la moda francesa Jean-Paul Gaultier y nuestro cineasta manchego más internacional Pedro Almodóvar. Aún queda mucha realidad y mensajes que transmitir. Hasta aquí la información, volvemos con más noticias a las 9 de la noche. Hasta luego.